Críticas a Cepeda por ausentarse en la visita de Pastora Soler en OT-2017, me parece una falta de respeto. El concursante se marchó a ensayar para decidir si cambiaba la canción que defendería en la gala 7 de OT-2017. Si la visita de Pastora Soler durante la gala 6 de OT-2017, poco antes de que Nerea defendiera de manera brillante uno de sus temas, ya daba que hablar entre los espectadores, el encuentro que tenía horas después con los concursantes en la academia no se quedaba atrás. Cepeda protagonizaba un gesto que parecía no gustar nada ni a sus compañeros ni a los seguidores del programa que se encontraban viendo el canal 24 horas del concurso. La visita de Pastora estaba en sus últimos momentos pero antes de que la invitada se fuera, Cepeda se iba de la sala. En la propia cuenta de Twitter de Pastora Soler podía verse una foto que evidenciaba la ausencia de Cepeda. Un gesto que sus propios compañeros criticaban. Me parece una falta de respeto impresionante, decía Nerea al resto de triunfitos y Aitana parecía apoyar sus palabras, no, a mí también. La posible explicación. Sin embargo, todo parecía tener una explicación. Cuando Pastora y el resto de concursantes se hacían las típicas fotos de cada visita, Cepeda se acercaba corriendo a Noemi Galera y comentaban algo entre los dos que no llegaba a entenderse. Minutos después se veía al concursante en una de las salas de ensayo intentando cantar la canción que había escogido en un primer momento para defenderse de su tercera nominación. Al parecer, Noemi podría haber pedido a Cepeda que decidiera cuanto antes si quería cambiar de canción o, por el contrario, quería seguir con la que había pensando de primeras. Esto explicaría la ausencia del triunfito entre sus compañeros, ya que habría ido a escuchar los dos temas que tenía en mente para la gala 7. Finalmente, la ausencia parecía estar justificada, pues Cepeda cambiaba la canción y se decidía por mi héroe de Antonio Orozco. Los seguidores tampoco entendían la ausencia. En las redes, el momento se convertía en uno de los más comentados del día. Muchos de los espectadores criticaban la ausencia de Cepeda. Maleducado, personaje o falta de respeto eran algunas de las palabras más utilizadas por los seguidores de Operación Triunfo, que no terminaban de entender la razón por la que se había ido. Contra ellos, otra parte de los espectadores defendían al concursante y explicaban el porqué de su ausencia. Gracias. 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 Gracias.